¿Quedó entendido? Yo les ayudaré. Yo les ayudaré, en eso no tengo ningún problema. Por lo tanto, si no hay ninguna duda en los aspectos de la organización de las votaciones y del proceso, pasaríamos a empezar con lo que he dicho al principio, que es que cada uno de ustedes, por favor, directamente se presenta para que identifiquemos quiénes son el club de alto rendimiento o de formativo tanto para el acta como para los estudios. Buenas tardes, Andrés Pascual, del Club de Alto Rendimiento Granaderos de Tali. ¿Es usted presidente o es un delegado? Delegado del señor presidente. Buenas tardes, Juan Carlos Pascual, delegado del Club de Alto Rendimiento Granaderos de Tali. Señor ministro, muy buenas tardes. Señor miembro de la Comisión Tripaquita, buenas tardes. Mi nombre es Diego Hernández. Soy el presidente del Club de Alto Rendimiento General La Hora. Señores, buenas tardes. Soy el delegado del Club Formativo Teniente y Bortiz, licenciado Freddy Duret. Muy buenas tardes. Soy el señor Franklin Andrade Jaramillo, delegado del Club Deportivo Especializado Formativo San Antonio. Franklin Andrade. San Antonio. Señor ministro, buenas tardes. Señores, buenas tardes. Soy el señor licenciado Julio Aguirre, delegado del Club Especializado Formativo Yahuachi. Gracias. 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 Señores, ¿tenemos otra? ¿Tenemos correcta? Bien, pues entonces vamos a hacer. Primero, para el puesto de presidente, por favor, aquí en postula. Buenas tardes. Gracias. Con Carlos Sáenz fue delegado del Club Traderos de Tafi, postulo al señor Carlos Morales San Martín. El club es de Alto Rendimiento. Gracias. 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 ¿Es usted el señor Morales? Sí. Muy bien. Sea bienvenido. Usted ha sido postulado para cargo de presidente del directorio de la Federación de Pentágup Moderno. Entonces vamos a proceder a la votación. Clubs de alto rendimiento, votos a favor. Clubs formativos, votos a favor. Ha sido usted elegido por unicidad, felicitaciones, podrá usted retirarse, después por favor no se vayan porque tienen que firmar la toma de posiciones. Si usted es tan amable ya lo está haciendo, pero me imagino que usted estaría con sus compañeros que están afuera, si les puede, por favor, avisar que estén todos en la puerta para que vayamos entrando de forma fluida. Gracias. Muy amable. Muy bien. Por cargo del vicepresidente. Diego Hernández, presidente del Club de Alto Rendimiento General Dávalos, yo emociono al señor Rubén Naviador. Señor Julio Aguirre, delegado del Club Deportivo Formativo Ayahuachi, yo apoyo la moción. Tenemos constancia. Muy buenas. Buenas, si sea bienvenido. Buenos días, Diego. Muy bien. Ha sido usted postulado para el cargo de vicepresidente del directorio de la Federación de Tentano Modelo. Vamos a proceder a la votación. Clubs de alto rendimiento, votos a favor. Clubs formativos, votos a favor. Muy bien. Pues ha sido usted elegido por unanimidad, felicidades, por el cargo. Puede retirarse, no se vaya, y después va a partir un maraño a la zona de posesión. Muchas gracias. Gracias. Secretario General. ¿Aquí el postula? Señor Freddy Druet, delegado del Club Formativo Teniente Vortiz. Le delego al señor Carlos Paredes. Jorge Paredes. ¿Perdón? ¿Perdón? No, usted usted. Freddy Druet. Freddy Druet. ¿Ustedes han que apostar? ¿Ya tienen mis enero? Señor Jorge Paredes. Señor Julio Aguirre, delegado del Club Formativo Yahuachi, yo apoyo la moción. ¿Está, señor? Sí. Muy bien. Ha sido usted postulado para el cargo del Secretario General del Directorio de la Federación de Tentano Modelo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Clubs de alto rendimiento, votos a favor. Clubs formativos, votos a favor. Pues ha sido usted elegido por la realidad. Felicidades. Puede usted retirarse, pero no se vayan porque después tendrá que firmar la toma de posiciones. Muchas gracias. Puesto de tesorero. Señor Julio Aguirre, delegado del Club Deportivo Formativo Yahuachi, yo emociono a la señora Jimena Hidalgo. Gracias, señor Julio Aguirre, delegado del Club Deportivo Formativo Yahuachi, yo emociono a la señora Jimena Hidalgo. Muy bien. Muy bien. No sé, parece que la señora no va a robar su vida. Sí, es una lega. Tengo un poco de... Pero puede... Sí, sí, pero no, tranquilo. No está. 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 Por lo tanto, vamos a proceder a la votación. Club de alto rendimiento. Señor Fredito Ruiz, delegado del Club Deportivo Yahuachi, yo hago la opción. Vamos a proceder a la votación. Club de alto rendimiento. Votos a front. Club formativo. Votos a front. Pero he sido elegido al señor Hidalgo por la necesidad. Muy bien. Para vocal, primero. Por favor. Dos que son los centenarios generales de Sorero han sido ya propuestos por los club formativos. Por lo tanto, a partir de ese momento tendrán que ser los club de alto rendimiento los que postulen a los otros cabios. Los que postulen. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Sí. ¿De dónde han entendido? ¿De dónde han entendido? Dos locales. Dos locales. A los tres locales. A los tres locales. El presidente y el vicepresidente han sido postulados por los clubes de alto rendimiento. El secretario general, el profesorero, ha sido postulado por los club formativos. Han cubierto su grupo de dos. Ahora los locales tienen que ser postulados por los clubes de alto rendimiento. Juan Carlos Sácomen, delegado del club ganadero de Taki. Mociono al señor Fernando Juárez. Cuarto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Andrés Pascual, delegado del club ganadero de Taki. Apoyo a la administración. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda, señor Juárez? Juárez. Juárez. Ok. Ha sido usted propuesto como el local primero del directorio de la administración de pentálogos modelo. Vamos a proceder a la adulación. Club de alto rendimiento. ¿Lotos a favor? Club formativo. ¿Lotos a favor? Felicidades, ha sido usted elegido por unanimidad. Por tanto, muchas gracias. Puede retirarse. Muchas gracias. Local segundo. Andrés Pascual, delegado del club ganaderos de Taki. De alto rendimiento. Te emociono al señor Fernando Varela. ¿Qué tal, señor Varela? ¿Ahí está? Ahí está. Muy bien. ¿Quién se acuerda, por favor? Juan Carlos Jaco, delegado del grupo ganaderos de Taki. Club de alto rendimiento. ¿Votos a favor? Curs formativo. ¿Votos a favor? Muy bien. Pues ha sido elegido, señor Varela. Fueron en la unidad. Vocal tercero. Diego Hernández, presidente del club de alto rendimiento general. Dávalos al señor Germán Bedoya. ¿Bedoya? Sí. No se acuerda. ¿Está? No se acuerda. ¿Quién se acuerda? Andrés Pascual, delegado del club ganaderos de Taki, de alto rendimiento. Yo emociono a favor. Sí, cuando fue. Muy bien. Club de alto rendimiento. ¿Votos a favor? Curs formativo. ¿Votos a favor? El señor Bedoya ha sido elegido por el unidad. Vamos a pasar ahora a los vocales sustitutos. Como los tres vocales titulares han sido moccionados por los clubes de alto rendimiento, por favor, los vocales sustitutos tienen que ser moccionados también por un club de alto rendimiento. Proceda. Juan Carlos Hácomen, delegado del club ganaderos de Taki, a la señora Marlene Terán. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, por favor? No está. Andrés Pascual, delegado del club ganaderos de Taki. Aquí es el segundo de la moción. Estamos los consejos de alto rendimiento. Club de alto rendimiento. ¿Votos a favor? Curs formativos. ¿Votos a favor? Muchas gracias, delegado del señor Bedoya. Envocado segundo sustituto. ¿A quién moccionan? Alto rendimiento. Alto rendimiento. Yo mocciono a la señora Verónica Mostera, soy Diego Hernández, presidente del club de alto rendimiento general de Avalos. ¿Está? ¿No está? ¿No sabe? No. ¿Quién se acuerda, por favor? Andrés Pascual, delegado del club ganaderos de Taki. Yo segundo la moción. ¿Vos clubes de alto rendimiento? ¿Votos a favor? Curs formativos. ¿Votos a favor? Nos queda envocado, pero sustituto. También postula, por favor. Club de alto rendimiento. Andrés Pascual, delegado del club ganaderos de Taki. Mocciono al señor Edison Masachi. Juan Carlos Hacu, delegado del club ganaderos de Taki. Se fundó la moción. Vamos a, por lo tanto, vamos a conceder a la votación. Club de alto rendimiento. ¿Votos a favor? Curs formativos, votos a favor. Una vez se ha efectuado el proceso de votaciones, y para que quede constancia y podamos repasar, para que no cometamos ningún error, voy a dar lectura a las votaciones que he hecho, para ver si concuerda con lo que ustedes tenían, con lo que el acta ha tomado constancia, y con lo que la comisión tripartita también ha tomado votación. ¿De acuerdo? Para el cargo de presidente, el señor Morales. Para el vicepresidente, el señor Navi Agobo. Para el secretario general, Párez. Para el tesorero, el señor Hidalgo. Jorge Paredes. ¿Paredes? Para el tesorero, Hidalgo. Para el tercero, Suárez. Para el tercero, Suárez. Para el tercero, el tercero, suárez. Y, por supuesto, el tercero, suárez. Y, por supuesto, el tercero, suárez. Ha sido designado como representante de la Federación Ecuatoriana del Deporte de los Modernos. Y, por supuesto, aspiramos y esperamos, por el bien del deporte ecuatoriano, que siga adelante en el desarrollo de sus actividades para que frente a todo moderno, fomente en el país y coseche triunfos a nivel internacional para bien del deporte en general. Eso es todo lo que queremos decir. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.